Y ahora, locuras de la moda, guapetonas. ¿Qué nos traen, chicas? No, 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 no saben. Les voy a presentar una blusa que todas vamos a querer. Una playera. Que van a hacer que tus boobies se vean muchísimo más paraditas, más fiel. ¡Pero ven! ¡Es falso! Sí, esta blusa, esta playera, es creada con ilusión óptica. Para que de esta manera, pues, las personas que no tenemos tanto, pues, que enseñar, pues, puede parecer que tengamos más, Valeria, ¿te caería? ¡Nos caería de perlas! Oye, pásame la página para pedirla porque quiero tres. Aunque sea pura ilusión óptica, no pasa nada. Y la verdad es que se ve padrísimo, más que nada, de la parte del frente. Y así te pones de ladito, pues, se ve que no es de verdad. Aquí el problema es que se van a agüitar cuando nos vean de lado. Si te ven de frente, van a decir, oye, pero de lado van a decir, ¿qué pasó? Pues, sí, pero, pues, de esta manera podemos ir jugando para que nos vean el mejor ángulo. Así que espero que les haya gustado. Y estas fueron las locuras. ¡De la moda! ¡Espectacular, chicas! Y ahora...